El futbolista Lionel Messi anunció que regresará a la selección de Argentina, a la que había renunciado en junio pasado luego de perder la final de la Copa América frente a Chile. La pulga explicó en un comunicado que ve muchos problemas en el fútbol argentino y espera arreglarlo desde adentro y no criticando desde afuera. Agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibió desde que anunció su retiro del conjunto albiceleste, en particular a toda la gente que quiere que siga jugando con Argentina. De esta manera, el internacional argentino que juega para el Barcelona fue incluido en la lista de jugadores que disputarán las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018. La decisión del delantero fue anunciada después de que el actual técnico de Argentina, Edgardo Bausa, se reuniera con él en Barcelona. Notimex.